Hola amigos de Youtube y hoy les traigo un nuevo tutorial de como hacer un banner primero, lo que hay que hacer es poner tu nombre. Ahora lo que hay que hacer es ponerle un color yo y leo el rojo. XD ahora nos vamos a la que dice 3 de lo apretados y sale y todos lo podemos mover para la derecha o a la izquierda y yo lo dejo así. Y ahora busquemos una foto que esté descargada luego de eso lo agrandamos y después apretamos donde dice to va lo preosinamos y el texto que arriba ahora lo agrandamos y ya está el banner dale like y subscríbanse y activa la campanita q.